Aplausos Es difícil creer que no existe nada más que este amor Sombra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido solo dentro de mí Aplausos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti Y que aprendí a querer los cantos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir instinto Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Ya está Perdoné tus equivocaciones Y conocí más de cien canciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar